salam alaikum hola aquí tal están bueno hoy os abro las puertas de mi cocina para enseñaros como la ordeno yo no es por nada no vais a pensar que quiere enseñar ni nada de eso y también porque me lo han pedido algunas chicas así que por eso he decidido hacerlo también y como he visto muchos vídeos así como a mí me gusta verlos ahora también los veo o sea cada día aprendo una cosa nueva así que por eso he decidido hacerlo para enseñaros como como la ordena o sea cositas así no aprendiendo a enseñar nada porque no tengo ahí nada de lujo ni nada es una cocina muy 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 sencilla normalita muy pequeña así que mi intención es esa y así que espero no crear ninguna mala mala intención ni nada de eso así que espero que os guste y si está así le dais al like y bueno cualquier cosita que queráis saber pues me lo preguntáis yo creo que en el vídeo explica explicado todo bueno voy a enseñar primero desde el principio hasta el final no por aquí o sea la puerta aquí y este calendario aquí que lo hemos puesto lo ha puesto más bien mi marido que a mí no me gusta tener mucho papeleo por aquí pero bueno pero sirve mucho para ir apuntando así si tienes alguna una cita o cualquier cosa y esto me ha hecho gracia la otra vez los niños como me tiene aquí una excursión ha dibujado aquí un coche para que no se le olvide aunque no se lo va a olvidar ya que también puesto ellos que el día que entra la primavera lo han puesto ahí primero que encontramos la nevera que también está llena de papeleos o sea de los niños también aquí una invitación de amir para un cumple también que lo ha puesto ahí la cosita o sea está la foto una foto mía cuando era todavía muy joven con 19 años creo ahí y bueno pues la nevera es esta los electrodomésticos y todo eso pues son nuestros lo que son los muebles de la cocina nada más lo que hemos encontrado aquí bueno tenemos aquí este mueble de arriba que ahí la verdad guardo las cosas que no utilizo mucho por ejemplo como esos platos de grandes y de marruecos esos que tenemos todos para cuando tener cuando tenemos invitados y tal pues lo guardo ahí y la barbacoa eso también sea cosas que no utilizo todos los días y aquí también arriba pues bueno sabrosa que veis también guardo las cosas que no utilizo mucho por ejemplo como la tetera esa los vasos la olla esa express también que no utilizo mucho que tengo dos una pequeña y una así de estas grandes está la utilizo más bien para la sopa y todo eso y eso también para el pan pues la dejo ahí también porque no la utilizo y también hay por ahí más moldes para bizcochos y todo eso y unas copas también que tengo ahí que he comprado hace poquito y esa cajita que es como de una olla que tenía hace mucho pero ahí la guardo ahora guardo los vasos de té lo que no utilizo los que utilizo solamente cuando tengo invitados y tal está un poquito ahí todo arruinado pero el único sitio que como veis la cocina es muy pequeña pues no tengo mucho espacio para guardar cosas aquí el microondas la verdad es que el que tenía aquí lo he quitado bueno con permiso de los dueños de la casa aunque la casa empresa lo hemos alquilado no es particular así y no se han puesto ninguna pega nos han dicho que si nos gusta algo lo podéis tirar solamente que que había que avisar y ya está entonces el microondas como estaba muy sucio y a mí eso la verdad que me da asco o sea como hay que calentar la comida en ello hemos comprado este este nuevo y bueno por eso queda ahora el hueco así muy grande queda un poquito feo pero bueno dentro de lo que cabe queda bien y aquí pues la amasadora que ya la habréis habréis visto muchísimo este sitio es donde hacía las recetas aunque hay mucha oscuridad suelo dejar ahí la lo que es el teléfono con el tripode y bueno pues aquí la amasadora y rollo este papel pues ahí la sanduichera está para hacer tostadas y tal y el aceite de oliva esto es de marrú o sea es nuestro no es de no es comprado y bueno y ahora falta este mueble pero lo he organizado con como podía porque siempre lo organizo y la verdad que no hay manera como os dije es muy yo que sé la cocina es muy pequeña no hay mucho sitio donde guardar y por ejemplo aquí todas están las cosas de de anes los potitos estos de fruta y tal cuando salgo y eso pero cuando estamos en casa la le hago la fruta así la fruta que comemos nosotros fresca y aquí pues mes pastillas las dejo aquí para no olvidarme estos parches oculares de de amira que tiene como en un ojo tiene un problema así de tiene un ojo así vago bueno estamos con los parches bueno y eso pues los cereales de anas pues las galletas las pajitas esas que las tengo por ahí de los niños y aquí pues guardo todo lo que es las cosas de como levadura química o sea las cosas de para hacer dulces y tal o sea moldes bueno estos que los he comprado una vez de líder moldes así esto como se llama anís creo que se llama más moldes chocolate blanco para repostería y estas bolitas también para hacer alguna cosita o sea cosas de como chocolate este en polvo o sea cacao y aquí pues este este tupper que guardo ahí todas las cosas de como moldes así esos cortadores de para hacer galletas y tal y este también la verdad es que no lo utilizo lo compré de marujo para hacer así galletas estas de dátiles pero es muy pequeño y aunque se vea que grande pero es muy pequeño o sea salió la forma muy pequeña y aquí pues lo típico cortadores de para hacer shippekia pues esto es para hacer galletas y ya está un poquito de cara aquí las tortitas estas que compro de mercadona bueno ya habéis visto la receta que he hecho la otra vez y aquí pues unas galletas mías que de vez en cuando cuando me apetece así comer algo dulce estas galletas digestivas por ahí está venagre sal y bueno ya conocéis para sazonar la ensalada y eso y ahí arriba igual otro otra cajita como estas de plástico de que son de ikea las compré creo que me costaron unos cincuenta por ahí y la verdad es que son muy grandes aunque se vean aquí pequeños pero son grandes y bueno y estos papeles también los dejo por ahí para que lo que las saque para que veáis lo que guardo lo que es cosas así de repostería igual que la que esta pero cosas como coco lo que es inojo creo que se llama estas bolsitas de asar la verdad que no las utilizo mucho las utilizo una vez para hacer pan la verdad es que el pan sale genial como el que venden fuera o ya os enseñé ahora una vez como lo hago o sea también libros de comida que hace muchísimo que los compré o sea los compré cuando hice la boda o sea ya llevan conmigo 10 años por lo menos para aprender porque cuando me casé abas que no sabio cocinar todo o sea como no había así internet como ahora pues tenía que comprar eso o sea aquí palomitas y estos mantelcitos para poner los platos para poner luego dulce o sea para poner así ya sabes para qué son como dije enojo maizena esta y un turrón que lleva aquí desde navidad está ahí que no lo come nadie y aquí pues sésamo y estas cosas no sé qué es o sea cositas así que están abiertas pero que no que son así pequeñas y las dejo por ahí estas pepitas de chocolate que no me entraba en la otra y coco también aunque me gustaría ponerlo en algo en algún bote pero de momento va ahí así que eso es lo que guardo en esta y pues arriba esas copas unas galletas más esas de gestión porque la otra vez he comprado mucho y esos platos que no utilizo a diario unos platitos así pequeños de estos hace largos y estas copitas tengo sobrado dos del otro sitio por eso les he puesto ahí porque no había más sitio y ya por ahí otras más galletas de estas marías o sea de niños y bueno esto es todo lo que tengo por aquí por aquí abajo tenemos lavadora cerraduras pues ya sabéis para qué para que ya no me abro todos los cajones debajo había teníamos ahí un cubre patas de esas como se llame pero lo hemos quitado porque no me gustaba estaba un poquito viejo y le hemos quitado y aquí pues es un poco de desastre pero bueno aquí suelo guardar aceite y lo que es las bandejas la plancha está es muy grande es el único sitio donde me entra aquí había una balda pero la he quitado para guardar así cosas así altas bueno un papel de cocina que no tenía donde guardar lo he guardado ahí y nada más por aquí es este cajón para que es para los platos y tal y tapas también porque es el único sitio donde tengo para guardar ya guardo desde el grande hasta los más pequeños estos de plástico de los niños las tapas también las tengo por ahí los demás están en el mueble del salón o sea yo saco 3 3 3 de cada o sea 3 de por ejemplo de estos de estos aunque los grandes de estos solamente los que tengo aquí hay algunos de estos negros que son desde mi boda o sea que 10 años llevo con ellos y no se rompen así que eso es lo que tengo de los pequeños ya tengo 3 3 de cada ahí en el salón así me equivocaba tengo ahí los 4 de estos que son grandes salen como no me hacen falta aquí pues los deje ahí en el mueble del salón porque aquí no me entraba la caja de los platos así que solamente he sacado lo que utilizo de momento y eso y bueno aquí abajo un poquito desastre pero bueno esta la he comprado de Ikea no se la habréis visto en el vídeo que me había ido a Ikea la otra vez y estos platos así grandes son cuadrados y este también es otro plato así largo y aquí tengo otros dos largos también y esta tabla de cortar y por aquí guardo lo que es los biberones de anas o sea estas tazas todas esas cosas de las que utilizamos a diario vamos por aquí también tengo este babero de anas y estos estos tuppers de los niños para llevar al cole este plato también es de Marruecos estos grandes si lo veis así ahí estas salvas para poner debajo estas también las he comprado de Ikea o sea estas cosas para poner cosas calientes encima vamos y ya está eso es lo que tengo aquí y este otro para los vasos o sea si llegáis a ver yo no tengo muchos vasos lo que dejo aquí lo que utilizo a diario nada más o sea dejo seis vasos de cada o sea tazas solamente las que utilizamos o sea dos de los niños dos de los nuestros para mi marido y yo y solamente sobra esa parte y por ahí esas tazas pequeñas que no las utilizamos mucho solamente cuando tengo alguna invitada así y estos tarritos de cristal o sea son de comida de anas pero las les quito lo que es la pegatina las lavo y las guardo ahí para guardar su comida luego y tal a las que sirven muy bien y bueno esta taza pues tengo otras ahí arriba pero he dejado esta aquí no sé para qué la he dejado o sea que la tendré que guardar y ese vaso ya está y por aquí en este tupper o sea tengo esto este vaso que encontré otro día por un euro de estos que tienen que vienen con una pajita lo encontré en el campo por un euro y lo compré y también estas cositas para miel y todas esas cosas estas las compré de Marruecos bueno están por ahí bueno aquí vasos de plástico y estas cosas o sea lo que necesitamos en la cocina vamos estas son las cositas estas ya las compré de Marruecos hace ya unos dos años y ya está pues arriba tengo estos compré de IKEA la otra vez o sea tenía algunos pero me faltaban muchos así que compré más o sea para guardar lo que es espaguetis y eso los espaguetis la verdad es que había comprado el más grande o sea es doble pero como no me entraba aquí yo no me había menos mal que compré solamente uno ahora lo tengo ahí abajo para los cereales pero y bueno al final compré estos dos para los espaguetis o sea las corto yo cuando las cocino siempre las corto no las cocino así enteras para los niños ahora que así las comen mejor y bueno para todas estas cosas así avena y cereales estos cereales son de anés fideos y bueno cosas así que utilizamos en la cocina y estos guisantes secos y habas que ya sabéis para qué o sea para cerveza y bueno sencillo también lo que tengo por detrás tengo ahí otro más de salvado de avena que tengo en esa y la otra de lentejas y os acordáis que había comprado la última vez estos grandes no me gustaba nada porque son enormes se pesan muchísimo me arrepentí de haberlos comprado tenía que haber comprado de estos nada más porque estos cogen menos sitio y quedan más más bonito hombre si tuviera alguna cocina grande y eso pues tuviera espacio estaría bien así ponerlos así de esta manera pero es que no hay mucho sitio y bueno aquí tengo levadura de pan o sea estos son como os he dicho es de los potitos de anas ahora tengo guardada ahí la levadura y está muy bien y por ahí alubias garbanzos y ya está esto es lo que tengo por aquí y arriba pues ahí tengo lo que es las ollas y todo la olla express ahí las tengo ahí todas metidas dentro del cacharro ese o sea todo ahí amontonado pero por lo menos me coge y así de esa manera lo tengo metido una en una y no me cojo mucho mucho espacio vamos y ya está queda el cajón y por aquí este cajón de al lado esto es más bien para los desayunos o sea cositas así los tengo todas juntas aquí bueno empezamos por arriba ahí tengo lo que es la miel esta es la miel de marruecos o sea miel de abeja pura nos lo traen de marruecos y aquí pues no sé que tengo en esta cajita a ver si tengo lo que es perejil seco a esta cajeta era de Berrocher o sea que me sirvió para guardar estas cositas o sea que todavía hay sitio aquí esta gelatina la verdad que no me había dado cuenta la compré en Mercadona pero pone que es es de origen animal y no sé qué animal será no sé si alguien la ha utilizado o si se la ha utilizado o alguien que me diga si tiene cerdo o no o sea ahí sigue la verdad que no he hecho nada todavía con ella y bueno seguimos aquí la miel ahí azúcar glaseado y esta otra miel de flores para cuando hago algunas recetas utilizamos esa y ya está es lo que tengo ahí arriba porque es un cajón muy chiquitito o sea es mini o sea solamente coge poquitas cosas y por aquí pues estas cositas de desayuno para los niños ya tengo lo tengo así metido en este cacharrito tengo lo que es aquí la nocilla y esta crema de cacahuetes aquí la tengo la tenía un poquito abierta y estos Nescafés Cappuccino la otra vez lo he comprado para hacer un unas galletas y ahí siguen no las tomamos o sea solamente las tengo ahí para eso y y esta azucarera o sea para poner azúcar la verdad es que me me encanta es muy chiquitita o sea se la utilizo para azúcar moreno para los desayunos yo en el café me he hecho este dicen que es más bueno y no sé este este lo compré de la tienda Spaco la verdad es que está muy chulo me costó dos euros y bueno aquí pues tengo los teis los teis que me tomo todos los días los tengo todos metidos aquí las tenía en cajas y las quité de las cajas y me compré este también de la tienda Spaco también no sé si me costó creo que unos cincuenta por ahí está y por aquí abajo pues tengo por ahí colacao y este azúcar bueno que mi madre antes al tomar café lo cambió yo pongo el azúcar más para allá y el colacao para afuera porque este azúcar no lo utilizamos mucho solamente cuando hago algún o sea hago una masa o cualquier cosa el colacao de los niños y el café nuestro este este bote para el café que me encanta es muy es muy chulo así lo compré hace muchísimo en una tienda que me costó creo que un euro nada más y tiene también aquí una goma para cerrar o sea que se cierra muy bien no es que no sale lo que es el olor ni nada o sea se conserva muy bien el café ahí y por aquí pues tenemos el té verde para hacer té marroquí vamos y por aquí tengo lo que es manzanilla y ya está esto lo que tengo por aquí y ya está esto esto es todo o sea yo siempre lo suelo poner todo junto por ejemplo el café el té el azúcar ahí para no estar yendo para allá para acá y buscando cosas y ya está así queda este cojón y ahora empezamos por abajo bueno por aquí tengo este escurreplatos que lo dejo aquí cuando ya ya se han secado los platos los pongo arriba pues los dejo por ahí para dejar esta zona así vacía cuando si cocino o cualquier cosa pues pelo las cosas ahí y tal pues como os dije aquí el espacio es muy pequeño y aquí pues el lavabo y bueno abajo pues lo típico de limpieza o sea un poquito caos pero esta puerta que tengo esta cosa de IKEA para guardar la bolsa la verdad que es lo mejor que he comprado porque antes es que me ponían enferma las bolsas no sabía ni dónde guardarlas siempre las yo antes tenía ahí una bolsa en el patio colgada y veo metiendo bolsas y la verdad que se veía se veía muy grande y no me gustaba nada así que ahora he puesto esta por debajo ahí tengo bolsas así grandes de compra y por aquí pues bolsas de plástico este lo he pegado nada más o sea traía un adhesivo para pegarla pero luego yo la añadí un poquito más porque se caía con el que tenía y ya está por ahí pues detergente lo que es detergente para lavadoras suavizante lejía y tal y por aquí pues productos de limpieza o sea esta valleta de cocina que la dejo aquí para que se pueda secar y aquí bicarbonato se va a fregar suelo fire y bueno lo típico de que tenemos todos en casa esta cajita también la compré de IKEA creo que 80 céntimos me costó algo así y esto también lo compré de IKEA que valía 50 céntimos la verdad es que había comprado esa cosa para colgarla aquí dentro en este lado o sea por aquí pero no es muy grande o sea que traspasa al final ya hemos pensado en colgarla en ponerla ahí arriba y colgarnos lo que es cosas así que de cocina así que de momento está ahí porque no tenemos taladro para hacer y bueno aquí pues el estropajo los guantes la verdad es que me vienen muy bien esos cacharritos aquí porque lo probé ya han entrado había comprado dos estos para lavar los biberones de anas esta también para lavar lo que es los corre platos y eso que va muy bien para eso y por aquí más estropajos y el nanás este para lavar las ollas y todo o sea cositas de limpieza que tenemos todos en casa vamos el fire que utilizo para los platos de diario esta la bandeja que va debajo del de los corre platos ay que si me olvidaba enseñaros el que me compré el otro día a ver espera que quite esto a ver dónde está el bote ese a este que es que era para brillantar las ollas y todo eso y la verdad que es lo mejor para aunque el olor es feísimo o sea huele horrible pero huele como a gas y tal pero la verdad es que deja las cosas de metal geniales como el lavabo he visto antes que tenía otro color así como muy apagado y nada más ha sido fruta es que son como toallita como como toallita o sea sacas tú un cachito y lo vas haciendo pero huele muy fuerte como os dije pero nada más fruta son poquito luego todo sale negro la verdad es que lo deja genial porque el lavabo yo antes no tenía este brío esta era muy soso así porque es muy viejo este lavabo es muy antiguo pero ahora me lo ha dejado brillante 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 y el grifo igual aunque el grifo es nuevo me lo han cambiado hace poco pero no tenía este brío la verdad es que ha sido darle con esto luego aclararlo porque deja como aceite luego repasar la esponja pues con firey y mira como la ha dejado ha dejado brillante 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 la verdad es que está genial para esas cosas y también le di para las cazuelas y eso mira como las ha dejado también se ha dejado brillantísimas así que os lo recomiendo aunque yo también suelo utilizar lo que es vinagre vinagre para brillantar así cosas pero no me lo no me deja tanto brillo como este la verdad así que os lo recomiendo si lo queréis comprar y al lado pues tenemos este cajón para esto es para cucharas y todo eso bueno aquí en el primero pues pongo esta la batedora la guardo aquí las cucharas estas de madera estas para hacer penchitos o sea lo que tenemos todos en casa o sea cuchillos yo lo tengo todo aquí no tengo guardado nada en otro sitio o sea de cucharas y tal lo que tengo todo lo tengo aquí la verdad es que no me gusta acumular muchas cosas primero cuando ya veo que se me acaba algo pues ya compro o sea no compro mucho y luego lo voy guardando la verdad es que no me gusta no me gusta acumular muchísimas cosas o sea tengo lo mínimo lo que necesitamos nada más aquí cucharas pequeñas algunas de de anas aunque ahora utilizo con el esta porque es de estas de plástico ahora que he visto como que no no le gustan mucho y aquí pues cuchillos grandes algunas tejeras aunque tejeras tengo otra ahí colgada esta que utilizo siempre pero tengo esta por si nos falta pues este abre latas este cortador de pizza esta es para la olla express o sea cositas que utilizamos siempre y bueno este cajón es lo que y aquí pues otro para guardar así rollos de plástico bolsas para congelar sea alfil papel de horno lo que es la batidora la parte de la batidora y aquí estas cucharitas de plástico que no sé todavía que hacen ahí no sé porque ya no los utilizo como de Janel ya no le gusta comer con ellas y estas jeringuillas pues para tomar jarabe esa de los niños cuando se ponen malitos y eso y por aquí pues esta cucharita de los niños que viene con cereales la tienen ahí guardada o sea palillos de los dientes y por aquí pues este rodillo o sea cositas así grandes o sea todo esto es para batir y todas esas cosas así largas estas las compré también de IKEA o sea que viene así a ver espera lo puedo enseñar vienen así dos la verdad que me han me han entrado perfectamente aquí valen creo que un euro nada más están muy bien de precio y van genial para estas cosas o sea mira son así dos o sea me las cogió es como están como a medida la verdad que están muy bien o sea cuando tengo que limpiar aquí el cajón pues lo saco lo limpio y ya está no tengo que estar cogiendo muchas cosas debajo pues tengo como aquí tengo ahí la crema de las manos cuando lavo los platos y eso siempre la tengo aquí esta crema que es buenísima también para las manos como yo ahora tengo lavo los platos siempre como no tengo aquí lavavajillas no tengo sitio para poner lavavajillas o sea que me toca lavar a mano todo y aquí en este tuppercito pues tengo especias las que me sobran las tengo aquí y estas cositas para poner en las bandejas y tal aunque no las utilizo la verdad mucho y esto es para la tetera estos cortadores pues los tengo aquí los baberos de henas también por aquí y lo demás son servilletas toallas o sea todo de y luego este peso para la cocina también que lo compré en Lidl hace ya muchísimo y este libro de comida la que llevo con él muchísimo tiempo aunque no lo utilizo pero me da pena tirarlo y estas ¿cómo se llaman? estas bandejas para el horno vamos de cristal para cuando hago alguna comida así en el horno tengo esta grande larga y esta pequeña o sea que las tengo ahí metidas una en una y ya está la sube la verdad es que no tengo muchas ya tengo estas y otras tres pequeñas aunque ahora la otra la tengo aquí colgada y las otras dos están sucias y ya está la verdad es que suelo tener lo mínimo lo que necesito nada más no me gusta acumular muchas cosas como os dije y en el de abajo del todo pues sartenes aquí tengo creo que unas seis o siete o sea tengo dos de cada no quiero no me gusta tener más aún así creo que tengo muchas tengo dos grandes dos medianas dos pequeñas y esta pequeñita la verdad que es muy 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 pequeña se vea que grande pero es muy pequeña y nada pues aquí tengo esta batedora para batir los huevos y tal tengo esta y este rallador este también para este también es de líder para un procesador ese de alimentos o sea para moler las almendras o sea se puede hacer la verdad que todo todo con ella y tiene muchísima fuerza yo también la compré de líder o sea no es de líder es de una tienda que se llama factory o sea llevan ahí cosas de líder y luego les hacen los trabajan de precio y la verdad que genial me encantan la verdad que los pequeños electrodomésticos de líder son lo mejor y también tengo esta aunque no la utilizo mucho es la que me viene con la batidora no me gusta porque siempre me bate muchísimo se corta algo en perejil o algo siempre lo hace como agua y no me gusta y ya está esto es lo que tengo en este cajón y en este de al lado pues tengo como una pequeña despensa es el único sitio bueno también guardo aquí lo que me falta en estas cajetas ahora os lo enseño mira este es el que os decía es muy largo es como el doble casi de los otros así que solamente me entra aquí como dejé menos mal que he comprado solamente uno una aquí pues las cosas de comida el café el azúcar el zumo lo que es el maíz la cositas para lo que me van sobrando de los botes esos lo tengo todo ahí y bueno pues en esta mesa la verdad es que me salva muchísimo porque para guardar las cosas también de comida como os dije que yo compro así como mucho a la vez para que me lo puedan traer a casa o sea estas cajas para guardar hay cosas de comida también que me va sobrando y aquí también estas la verdad que eran de la habitación eran para guardar así cosas en los armarios pero como no me servían mucho en los armarios pues las puse aquí como antes la verdad es que ponía cosas así a la vista y no me gustaba nada como quedan así que estas me venían perfectas aquí bueno pues ahí tengo algún cartón de leche y bueno las sillas antes tenía dos y se me han más roto aunque esta también la verdad es que está toda rota la pobre aquí siempre es donde desayuno yo cuando o sea cuando como cuando me toca comer sola y eso pues como aquí y estas cajitas son cajas de zapatos y las forré con este adhesivo que compré de los chinos creo que me costó un euro o sea cajas así estas para los frutos secos creo sí o sea guardo en ellas lo que es nueces cacahuetes pestachos o sea lo que para para eso la tengo aquí esta era una caja de unos zapatos míos y la forré con este papel aunque ahora me quedó un poquito mal así bueno la verdad que me gusta como queda aunque para la cocina no queda muy bien este este color pero era era el primero que compraba digo por probar me cojo ese y esta pequeñita también pues aquí guardo las latas de atún que me entran muy bien y la verdad estos también los compré de Lidl que me encantaron cuando los vi me enamoré de ellas son así en esta en esta hora que guardo solamente los cargadores los bolis o sea cosas que utilizamos aquí en cocina porque yo el teléfono lo cargo aquí todos lo cargamos aquí y en esta pues tengo por ejemplo galletas o magdalenas aunque ahora se me ha cargado tengo poquito mira que son tres ahora como no no tengo nada que guardar en la otra pues la metí aquí bueno que hay magdalenas y eso y nada más y bueno por aquí tengo este frutero este antes eran de tres o sea es de Ikea también pero se me ha roto la de arriba una vez al lavarla pues se me resbaló y se rompió la parte de arriba así que aquí pongo la fruta que comemos así para un día o dos porque la otra la dejo ahí en el patio y bueno este salva mesas para cosas así calientes también de Ikea esta cafetera que la dejo aquí para hacer café o sea que no es que no tengo muchos enchufes porque en la otra parte solamente tengo ahí uno para para microondas y la tostadora y ya está pues ahí el reloj y eso y nada más lo que tengo por esa parte ahí por aquí atrás pues la toalla que la cuelgo aquí y ahí pues las cajas de leche aquí los delantales y las mochilas de los niños y ya está lo único que guardo en este lado y ahora vamos a la parte del patio donde cocino porque yo la cocina lo que es aquí solamente tengo estos muebles o sea para cocinar y hacer la comida pues lo tengo aquí fuera bueno por aquí primero tenemos este frutero o sea yo la fruta la dejo aquí para que no se estropee porque ahí dentro hace más calor y la ventana la verdad es que aquí me entra muchísima luz por eso ahora sale un poquito oscuro porque da luz de frente porque como veis aquí dentro pues no no me da mucha luz la verdad es que aquí me gusta porque porque entra muchísima luz porque toda esta parte es ventana aunque le he puesto esta cortina de la verdad es que antes era de mi habitación como ahora no me sirve estaba ahí nada más pues la he puesto aquí como es que esta ventana también transparenta un poquito para afuera aunque esté cerrada siempre se ve sea transparenta no es de su cristal es que no transparenta y bueno pues aquí tengo la vitro esta para cocinar y bueno ahí tengo esa pequeñita planta que la verdad es que me encanta también la compré de la tienda Spaco creo que me costó dos euros o sea no es es de goma la flor y bueno esta freidora que la tengo aquí como la he lavado pues no tengo otro sitio donde guardar y bueno por este lado tengo los aceites o sea aceite de jerasol y de oliva para cocinar también tengo este cacharrito la verdad es que me sirve muy bien para esto esta también la compré de una tienda de electrodomésticos se llama Brico de Pod o algo así me costaron unos cuarenta las cestas creo y bueno ahí está mejor el aceite porque a veces gotea y tal y pues por lo menos que gote en esta y luego lavarla y ya está y estos dos botes los que me han sobrado y los he tenido que poner aquí como es lo que más utilizo para los niños y eso los macarrones y el arroz pues los tengo ahí y bueno abajo había un horno así grande y también como era viejo pues me daba cosa cocinar en él así que le he tenido que quitarlo también y poner este pequeño la verdad es que me vale para todo y está genial la verdad que hasta dulces hago en él o sea que muy bien y en esta parte pues guardo las especias en esta este lo compré de Margot venía con los botes de especias pero se han roto todos les ha roto las tapas y he tenido que comprar estas de quea y pues lo que es la harina esta harina integral hay también más avena para hacer pan y eso por ahí pues unas cajas pues guardo patatas y esas cosas y por ahí también hay un poquito de unas pocas patatas y bolsas de basura la verdad es que transpira o sea que no se cierra mucho esta caja y esto también es donde queda como habéis visto y nada pues aquí al lado hay en ese de verdad el cubo de basura aquí espero que os haya gustado el vídeo y si es así le dais a like like para arriba también para recordaros que si queréis dejarme alguna pregunta en el vídeo que os hice del especial de mil suscriptores todavía no he grabado ese vídeo así que si queréis dejarme alguna pregunta y eso pues todavía tenéis tiempo a ver si lo grabo en esta semana si puedo si no la siguiente y ya está eso es todo Shlama ¡Gracias! ¡Gracias!